...le dice Don Vasco número uno y único de ese bonito programa, sí señor. Vamos a hablar lo más nuevo de una de las agrupaciones que tocamos bastante cuando iniciamos, sí señor. Vamos a tocar algo de la música que ustedes ya saben. Y esta es una chita más de Rubén León, el inglesito. Pequeña niña, niña bonita, hay que empezar que cena. Señores, vamos a bailar con Don Miguel Depos, el grupo que andaba perdido y ahora ya lo encontramos de regrecho. Y esta es una chita más de Rubén León, el... Vamos a bailar, rachata, mis aseados. Y dice... Para mi compadre Lancho. Niña bonita, hay que empezar que cena. Usted ya sabe. Vamos a bailar, rachata, mis aseados. Que hay una esposa que espera, no está por mí. ¿Cómo dicen? Niña niña, niña bonita, desde hace días que yo le quiero decir. No es mi problema, que estaría aquí. Tócale, Miguel Depos. Casado, DJ no teña, sabe. Que espera, no le lazo. Así que no puedo... El grupo que sí toca. El grupo que sí toca. El pibre. No soy de piedra. Así es que no te busques. Porque de pronto me encuentras. Vamos a ver esa broto, dice. No sé que una de esas. Te hagas perder la cabeza. Y me quedé sin morir. Chabón, chabón, chabón Usted merece Alguien más lo ve Solamente para ti Niño bonita Usted merece Se llama la niña bonita Muy bonita Para ti Usted perdona Pero está en el campeón De que a mí me ha llegado No diga que no soy hombre Porque puedo derrotarlo Uno bueno es el que engaña Y traigo Suénele bonito y bailarle Ándale Escucha Porque puedo derrotarlo Uno bueno es el que engaña Y traigo una mujer No sé lo que Y una exclusiva más Que llore, que llore, que llore Que lloren las guitarras Oye de Piojuma El ingeniero Pocho Y escucha El ingeniero del sabor y del saber Éxito del toque Goza Soñador Reco La quita a Londra Rebe con la pizza Se armó la polmadera Faini Y se Agosto del sabor El rompecorazones Manuel y la nena Sofía El guerrero Pequeña niña Niña bonita Sosnido Hay que empezar Que se enamora De mí Ustedes ya saben Vamos a ver Echete mi niño Tío Cielo Andale Pequeña niña Echete mi mujer Niña bonita Usted merece Alguien más joven Solamente para ti Que bonitas luces Niña bonita Tu ingeniero Así te luces Usted merece Alguien más joven Solamente para ti Se llama Se perdone Pero usted se le pentejo De que a mí me ande llamando No diga que no soy hombre Porque puedo demostrarlo Un hombre no es el que engaña Y traiciona a una mujer Echale un buen ingeniero Pacho ¿Cómo dice? Se llama Una mujer Y la famosa Just Be La que representa Allá en la islaquilla Guerrero Tócale Miguelito Allá en Chorola Del señor Alejandro Allá en el De regreso ¿Con quién? Para Angélica Santana De su muñequito Ya tú sabes Ya tú sabes Si señor que la toca Un éxito Dos mil Dos mil diecisiete Aquí te preocupes Mi compadre Miguel Tepo Fantasia Latina Suspidora Los mil... TN? Su... TN? TN? Gracias.